Silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la visión descansa. Me siento una cuna, una madre canta, un canto querido que llega hasta el alma, porque en esta cuna está su esperanza. Música Eran cinco hermanos, ella era una ganta, eran cinco besos, que cada mañana rozaban un tierno, las hebras de plata, de esa vieja estinta, de canas muy blancas, eran cinco hijos, que al taller marchaban. Música Silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la visión trabaja, un clarín se oye, peligra la patria. Música Y al grito de guerra, los hombres se matan, cubriendo de sangre, los campos de Francia. Música Silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la visión descansa. Música Un coro lejano, de madres que cantan, mecen en sus cunas nuevas esperanzas, silencio en la noche, silencio en las almas. Música Música Música